El club atlético Peñarol pasó por una situación que marcó a tres jugadores y al empresario Francisco Casal. Hace unos años, Cristian El Cebolla Rodríguez, Joep Visera y Carlos Bueno eran los jugadores que cotizaban en alza. El valor de los tres llegaba aproximadamente a los 9 millones de dólares. El club era el dueño de sus pases, Casal era su representante. Cuando llegó el mercado de pases, el club consiguió negociar a los jugadores al Mónaco de Francia. Pero el representante prometió a los futbolistas que si no iban, él les conseguiría otro equipo en donde cobrarían mejores sueldos. Visera, Bueno y Rodríguez fueron fieles a Casal y el club los declaró en rebeldía por no acatar sus órdenes. ¿No sabe que le robaron a ustedes jugadores? ¿No sabe que le estamos reclamando? Después de varios juicios, el tribunal de FIFA falló en contra del club, Paco Casal. Vendió a Rodríguez y a Bueno al París Saint Germain y a Visera, a un equipo italiano. Peñarol no recibió ni un solo peso y ni un solo dólar por la transferencia de tres jugadores que había formado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!